Y en exclusiva Eric Rubín platica la historia real entre Paulina Ruyo y él. Y Alejandra Guzmán, ¿no? La gaviota fue antes Salma increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver. Salma Hayek y Eric Rubín se dieron sus bocinazos. Y ahí fue cuando andabas con Ricky Martin. ¡Exacto! Paulina voló y la pepenó de las greñas y... ¡Mamés! ¡Ájale! ¡Señoras y señores! ¡Niñas y niñas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alec Rubín! ¡Alec Rubín! Un placer, hermano. ¿Cómo estás, carnal? A todo dar, ahorita ya, después de hacer ejercicio, desayunar. ¿Ya haces ejercicio? Ya hago, cabrón. Oh, por fin se te quitó lo pinche ñango, cabrón. Yo me acuerdo cuando yo veía el pinche Eric Rubín ahí con sus moquitos así escurridos. ¡Ay, señor escorpión! ¡Quiero hacer músculo! Y yo te puse bien cabrón. Aquí el escorpión fue mi gurú. Ajá. ¿No? Este... Escorpión, por favor, necesito hacer algo para este brazo de tortillera. Las tortilleras tienen buen brazo. No, puta, brazote. Oye, ¿a los cuantos años entraste a Timbiriche? Yo entré a los... a los 13 años. ¿Eso fue lo primero que hiciste en el mundo artístico o antes lo hiciste a otra cosa? Lo que pasa es que mi tía, que es Amparo Rubín, compositora de temas como... Este... Corro, vuelo, me acelero, mamá, etcétera. Tenía un proyecto para un... para un niño. Nepotismo, ¿no? Exacto, exacto. Sin nada... Ningún este... Conflicto de... De intereses ni nada por el estilo. Nepotismo para los del CEA significa que metes a tu propia familia. Exacto. Ahí al chamearle. No, la neta, este... Desde muy pequeño ella iba a Puebla, porque yo soy de allá, sacaba la lira, cantaba unas rolas y yo cantaba con ella y ahí se dio cuenta que será cabrón para la cantada. Y entonces... ¡Tu mamá, pendejo! Ajá, y entonces ahí te dijo, ¿sabes qué? No, pues sí, sí la haces. Sí la haces. Ella ya había hecho estas canciones porque hacía muchas canciones como para Timbiriche, entonces tenía ya un grupo de rolas, este, como para un niño, este, que decía ella que tipo Luis Miguel, pero realmente para niños, porque Luis Miguel cantaba ya rolas como para adultos, ¿no? Claro. Más inocentes. Siempre fue como muy dolido, ¿no? Sí, sí, sí. Desde la malagueña estaba sufriendo. Exacto. Y entonces... ¿Luis Miguel hizo casting para Timbiriche o en el... No, 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 no. Entonces grabé las canciones y estábamos a punto de firmar con la disquera cuando estaban buscando... ¡¿Qué quieres, pendejo?! Ah, no, si era para... Ni siquiera ni la tenias a la pinche grabada, imbécil. Íbamos por los pasillos de Televisa con mi tía Amparo y entonces nos encontramos a la gordita Galindo, que era el manager de Timbiriche y la neta, ya que te voy a dar un exclusivo. A huevo. Es que ya la gordita los traía hasta la madre a algunos papás de Timbiriche. Porque le hacían mucho de pedo con que ya voy a sacar a mi hijo, ya voy a sacar a mi hijo, ya voy a sacar a mi hijo. Entonces... ¿Ya existía el grupo? Ya existía el grupo, llevaba dos años, era muy famoso. Ajá. Y entonces me vio a mí, oyó las canciones y dijo, puta, pues ya tenemos aquí un güey para enseñarles que nadie es indispensable. Entonces, pues imagínate el pedo además para mí, que pues yo entré como un castigo para ellos, no, pues miren, aquí está el nuevo, o sea, llegaron todos de viaje y aquí está el nuevo. Chao, güey. Y puta, pues no me la cargué, cabrón. ¿Te greñaban? No, pues... Y aparte de la pubertad, que todos están bien pinches intensos, güey. Paulina me tiró la ropa al excusado, cabrón. Este, Alex me decía, cabrón, salte del grupo, güey, te vamos a hacer la vida imposible, cabrón. Ay, hijo pinche chapaco. Con mis pinches pulgando, dije, pues mira, te vas a salir primero tú que yo. Y así fue, cabrón. Y en la época, pues, agridulce porque estaba haciendo lo que yo quería, pero al mismo tiempo estos güeyes eran unos hijos de la chingada. Entonces tuve que madrearme con el pinche Benny. Un día lo dejé encerrado en un balcón en una hora porque ellos se pasaban del aso. Una vez me sacaron, a ver, estábamos en Los Ángeles. A ver quién va encuerado a la maquinita de los refrescos y regresa, cabrón. Y este, a ver, Eric, vas, cabrón. Y entonces, pues ya sabes, como para querer pertenecer. Pues a ver, 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 sí, claro. Así nos llevamos los ojos. Hijos de la chingada, voy corriendo, me he encuerado y pues obviamente que me cierran la puerta, cabrón, y ahí he encuerado. Y pues enfrente del elevador y pues tal cual, cabrón, tin, sonó el pinche elevador y salió una familia y yo encuerado ahí el pinche afuera del cuarto. Pero entonces después de sí cesa que los dejé encerrado una hora en un balcón exacto. Y puta, cuando les abrí, Benny salió enfurecido y aputado. Ah, sí se agarraron los chingadasos. No, los chingadasos, bien. Pero ya le dicen, no fue muy difícil, nomás una pinche quebradora y ya, cálmate, pinche flaco, cabrón. ¿A quién te opinas que chingaro caerle bien? A ver, es que todos, híjole, la neta, un grupo de... Porque de chavitos yo siento que más el Diego, ¿no? O el Diego empezó a agarrar, más bien, agarró poder, ya pasa, se salió todo. Sí, se salió, ya. Pinche suene y ya era el pinche cacique del grupo. De juego. Este, no, el Diego, que además, este, lo que era un chingo, pero el cabrón, cuando fui el primero que conocí, y el güey se portó a toda madre conmigo al principio. No, mi hermano, la chingada. Nada más llegó el pinche, Benny, pinche patín que me dio. Ah, pinches güey. ¿Y cuál fue el punto de quiebre para que dijera, bueno, ya, así eres amigo nuestro, vente. No, pues, a madrazos, es más, con Paulina una vez también, o sea, porque... ¿A madrazos con Paulina? Un empujón, cabrón, porque se pasaba de su perlaza. Pero después me hice muy amigo de Paulina, y después algo más. Ah, pues sí, clásico de chavitos, desembarras chicle en el pelo, y ya después te agarras a besos, güey. Ah, ¿sabes con quién me madreé una vez en Baselina con el Tato Noriega, el futbolista? Ajá. ¿Por qué, güey? Pues igual, estaba chingando y chingando, y ya. ¿Estaba de actor el Tato? Estaba de actor el Tato en Baselina. Y pum, y el güey también que me escuta, pum, puta. Segundo acto, los dos con el pinche hijo morado, cabrón. Este, pero pues así era, hermano, te la tienes que rifar. Y pues en la escuela también es clásico, cabrón, que lo más cool es chingar al famoso, ¿no? A huevo. Pues sí, a huevo, pinchete güey. O sea, tú sí vas a la escuela normal, como el niño normal. Sí, a la escuela normal. Y eres el pinche famosito de la escuela. El famosito, y los güeyes más grandes, pues se pasaban de lanza, cabrón. Entonces, este, pues ya llega un momento también que te colman el pinche plato, y ya cuando vas en primero y te madreas uno de tercero, ya chingaste, cabrón. No mames, güey, ve, para que vean la ciudad de México. ¿Hasta dónde hemos llegado? Exacto, aquí los chilangos, hasta los pinches, los de las esquinas traen machetes. Oye, ¿eso es legal? Traer armas blancas. Ya, cabrón. Velo, güey. Y Alejandra Guzmán, ¿no? O sea, por el trío amoroso. No sé en qué momento entró Alejandra Guzmán, si ya andabas con Paulina o no. Es que mira, Paulina, después de ser amigos, pues fuimos algo más, ¿no? Ajá. Pero la cabrón, ¿cuántos años tenías? Pues como 18, 19. Empezabas a dar de esos besucones. No, ya, ya, este, sí, ya. Ya alcanzaron el timbre los dos, ¿no? Entonces, la Pau, pues me empezó a dar, o sea, empezamos a tener ahí nuestra conexión, pero ella tenía novio, cabrón. Y entonces yo me clavé muy cabrón, ¿no? Y entonces decía, oye, pues ya, ¿qué pedo? No, puta, no lo puedo mandar a la chingada porque es a toda madre y mire. Y puta, yo ardía muy cabrón. Entonces, en el Inter, yo empecé a salir con la Guzmán, ¿no? O sea, les daba sus pinches bocinazos a la Paulina, pero como no eras el oficial, tú dijiste, pues yo también puedo echar desmadre. Pues entonces empecé, o sea, porque no teníamos nada formal, entonces, pues no tenemos nada formal, pues yo también voy a echar desmadre, ¿no? Ajá. Y entonces, saliendo con la Guzmán, se empezó a convertir en algo más en forma. Y entonces, pues me iba de gira y entonces, pues veía a la Pau y regresaba y pues veía a la Ale, pues a toda madre, cabrón. Pero entonces después ya la Ale, pues como que quiso formalizar más y entonces ya nos volvimos como oficiales, ¿no? A huevo. Y entonces en la gira, pues este, Paulina después... ¿Y Alejandro sabía que te daban los besos? No, no, no sabía. ¿Y Paulina tampoco? Paulina sí, Paulina sí sabía de Alejandro, entonces un día llega Alejandra y Paulina, perdón, y me dice, oye, ¿qué crees, güey? Ahora sí ya podemos andar tú y yo porque ya corté a mi novio. Ay, sí, así son todas, hija, qué mal pedo, porque pues la Alejandra es a toda madre y no la puedo mandar a la chingada. Entonces le apliqué exactamente la misma y pues ahí la pobre que salió, salía bailando, pues era la Ale. Como el perro de las dos tortas. Este, inclusive, una vez ya Paulina, pues yo ya acá en el prendidor, no, no, sí ya la voy a cortar, la voy a cortar, mal pedo. Y llegando de gira, pues agarré la moto y me fui a casa de Alejandra y al día siguiente nos íbamos de gira y llega Paulina en el aeropuerto y... ¿Qué pedo, cabrón? ¿Dónde andabas? No, pues en mi casa. No te hagas, pendejo, porque te vi salir en la mañana de casa de Alejandra y yo estaba ahí parada afuera. ¡Híjala! Me cayó el chagüiscle. ¡Estúcas! Entonces, este, ya no me quedó otra más que decidirle y... ¿Por quién te decidiste? Por Paulina. ¡Neta! ¡Mandátele! Pues sí. Pues es que además, estábamos ahí de gira. Es que te ibas a estar haciendo terror psicológico todos los días. Exacto, ya no... Ya acá entrenos. Ajá. Paulina, este, Alejandra sí se enteró de Paulina porque un día llegué de gira y pues ya sabrás, pues... Y echamos pasión y entonces, este... ¿Qué le dices, Paulina? Mi amor, mi amor, pásate, no, pásate por favor, este, los cigarros, ¿no? Que están ahí en mi chamarra, cabrón. Y entre los cigarros, saqué una notita acá de Paulina, cabrón. Mi amor, no sé qué pedo, tú y yo. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué es esto? Y yo, no, pinche vieja, no me deja de chingar y a cosa y a cosa. Y yo por más que le digo no, 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 ya dices sí, sí, sí. Y desde ahí, pues ya se las olía, pero, este, o sea, sí fue como... Y todo terminó con un par de bellísimas canciones. A huevo, huevo mis pinches músculos. Aquí traigo mi guardaespaldas. ¿Quién está más mamado? La neta, la neta, la neta. No, 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 no. Y ahorita estoy produciendo a mi hija mía. ¡Uy, ya explotando a los descendientes! No, pues de una vez desde chavitos. No, la verdad es que le apasiona. Se ha preparado desde muy pequeña. Y ahorita inclusive hicimos un streaming. Se llama Raíces, donde es todo un concepto en donde cantamos los éxitos de toda mi carrera. Con canciones inéditas. Hicimos un streaming que ha sido de los más vistos en esta plataforma de click. Y ahora vamos a sacar un disco y vamos a subirlo a YouTube. Y bueno, ya hay un empresario que nos compró 15 fechas para cuando podamos regresar. O sea, van a estar dando conciertos padres e hijas. Exactamente, hermano. ¿Es cierto que ya a Andrés Legareta ya no le pagan bien y que tú tampoco? Y entonces por eso tienen que... Exacto, exacto. Que hay que ver de dónde saca uno, hermano. Muy bien, me da gusto que exploten ahí a la descendencia. ¿Le pagas o no? No, claro. ¿Cómo le mandas? ¿Cuántos años tiene tu hija? ¿15? 15. Ajá. No, y ahí tiene su buena lanita. Ah, sí, hijo. La neta tiene su buena lanita. No, 50. Viva, mil pesotes para tú sola. ¿Cómo se llama, Mía? Mía. Mía y Nina. Es cierto que quieres más a Mía y por eso la impulsarte a la otra. ¿Qué pasó? ¿Ya ves? Es como que... Ya ves. Como que no, como que dijiste, tú espérate, amiga. Yo ni te conozco. Fíjate que... ¿Por qué hay preferencia? ¿No la quieres? No, no. ¿Es una niña no deseada? ¡En exclusiva! Karen Rubén tuvo una hija no deseada y por eso prefiera impulsar la carrera de la primogénita. No, La Pulga, que es Nina, ahorita ha hecho también varias películas. Está en una telenovela ahorita que le está yendo muy bien. Y lo importante de esto es que tienen talentos diferentes, ¿no? Entonces, con los hijos, bueno, pues aquí la tarea fue de decir, de ayudarles a encontrar sus talentos, ¿no? Y que no compitan, ¿no? Porque eso también se le da mucho a los hijos. Bueno, a los hijos. Y luego en el mundo artístico, pues peor, ¿no? Sí, peor, hermano. Sí se armó una vez la madriza y otra vez, ¿eh? Unas exclusivas aquí, hermano. A huevo, a huevo. Pero Paulina y Thalía. En la camioneta. ¿Tú crees? Pero Paulina y Thalía son superamigas. En la camioneta se puso cabrón. No sé qué pasó. En una época estuvieron juntos en Timbiriche los tres. Paulina, Thalía y tú. Exactamente. Y también le estabas dando sus bocinates a la Thalía. ¡Eh, picarón! No, mames. Si no te daban solo nada más porque no te alcanzaban, ¿verdad, cabrón? No, pues es que, hermano, pues. Estamos de gira. No te aculpo. Cuarto solo, tú y yo solos. Ah, huevo. Bueno, ahí sí que estaba, pero con Thalía sí, a huevo. Sí. Y entonces, ya habías tronado a la Paulina y Thalía te empieza a... No, no. Thalía fue antes que Paulina. ¿Neta? O sea, antes que Alejandro también. Sí. ¿Y ahí cómo estuvo el... Tú, Thalía me traía de nalgas. Ajá. Es más, te voy a platicar otra exclusiva, cabrón. ¡Ah, huevo! Nada más que ahora sí, ahí... Perdiste tu virginidad con Thalía. No, cabrón. Ahí el que salió... Salió roto el corazón, fui yo. ¿Por qué te manda la chingada? A ver, cuando entró... Nosotros ya conocemos a Thalía porque estuvo en... En... Vaselina con nosotros. Y cuando se salió Sasha y estaba a punto de entrar, este... O sea, estaba a punto de entrar Thalía, yo empecé a salir con Thalía. Ajá. Nada más para que veas del pinche Diego, cabrón, ¿eh? Por eso... Y entonces, pues yo empecé a salir con ella formal. Pero en una de esas salidas medio nos encabrunamos y la chingada. Y de repente, ya en una de las juntas, este... O sea, Diego sabía perfectamente que yo estaba ya saliendo con ella. Ajá. Y el hijo de la chingada ya cuando nos vimos para algo de Timbiriche, ya de la manita con ella, ya era novio. Ajá. Pero qué, güey, ¿por qué no estabas saliendo tú con Thalía? Pues sí, güey, pero este güey ya sabes. ¿Y por qué dices hijo de la chingada a Diego y no a Thalía? Ajá. Pues porque Diego se supone que era mi amigo, cabrón. Híjole, ¿y entonces ya andaban ellos? Pues no, ya andaban ellos, pero entonces después, pues cada vez que se peleaban, pues yo era el ganón. Yo era el ganón. Pero ¿en qué momento se hace el pique con Paulina? No, ahí no fue, yo no tuve nada que ver, eso ya fue un aspecto meramente profesional. O sea, ahí inició la rivalidad de que se cagaban Paulina y Thalía. No, no, o sea, no por, porque además yo ahí no tenía nada que ver con Paulina. Por, ajá. O sea, más bien fue un pedo ahí de entre ellas, que si no sé qué, que si el escenario, que si la rola, que si no sé qué. Pero tú viste cuando se hicieron el pique, la primera vez que se rompieron su madre, eso era así. Sí, sí. Pero ¿por qué fue exactamente? ¿Cuál fue? Ah, pues algo pasó en el escenario, el micrófono, no sé qué, agarró la de la otro. Ya traían arrastrando también este pedo, porque en algún momento también fueron muy buenas amigas. Ajá. O sea, lo llevaban muy bien. Y este, y entonces subiéndose, ah, guay, la chingado, y se subió, y si no mal recuerdo, Thalía era, era un combis, que viene dividido, una banca de tres aquí. Sí. Este, tres, después una división, y después lo demás. Ajá. Y Paulina voló desde la, así que desde la tercera cuerda, y la pepenó de las gremias. ¡No mames! ¡Ájale! Y entonces, Thalía, desde aquí, se levantó, y se le aventó, y... O sea, putazos limpios, güey. Putazos limpios, y todo un cabrón. Y tú estabas en medio, ¿qué es? ¡Sí, dale, dale! ¡Sí, dale! Con Andrea pasó algo bien, bien padre, que neta va a sonar acá muy mamón, pero conectamos a otro nivel, porque normalmente cuando sales las primeras veces, sacas nada más como lo mejor de ti, ¿no? Y pues, todo tu desmadre, pues, tratas como de ocultarlo, ¿no? Ella era actriz. No, ella ya era... Bueno, ya, sí, la conocí desde hace, o sea, desde que entró a Fresas con Crema. Pero, y buena onda, sí, y buena onda, pero realmente nunca... Éxitosísima cantante, hay que decirlo. Y se monta, le da hasta pena, cabrón. Y entonces, la neta es que, pues, nos mostramos como éramos, ¿no? O sea, ya... Se encoraron frente a frente. Tal cual, así nos encoramos espiritualmente, y entonces, este... Yo ahí me di cuenta que no me iba a encontrar con nadie más, ¿no? Que era una persona transparente, porque además me contó toda su vida, ¿me entiendes? Se abrió de capa conmigo, yo lo hice con ella, y entonces, dije, pues, no me voy a encontrar con ninguna sorpresa, ni ella... Ella, yo creo que sentía lo mismo. Y entonces, a los tres meses... Le hubiera dado el anillo a los tres meses, pero no estaba el pinche anillo, cabrón. No quedaba, o sea, me... Quedaba de verlo al güey en Tepoztlán. Ajá. Y ya, puta, tenía todo arreglado y la chingada, y llegaba el pinche anillo todo culero, cabrón. Entonces, no, pues, ¿cómo le voy a dar esto? O sea, ¿cuántos años, cuántos meses llegaron los novios para que...? Seis meses. Seis meses y te le declaraste para que se casaran. Para que nos casaran. Y a los tres se lo hubiera dado, nada más que el anillo no estaba. ¿Y qué dice Andrade que eras bien pinche picoloco? ¿No es celosa? Nunca... Ahora sí, yo sé que lo que no fue el sueño no fue el sudaño y así. Pero nunca platicaron así de... Nunca... Sí. Porque puede ser, una de dos, que te lo hubiera hecho de pedo y que se sienta media celosa cuando haces click talks con Talía. Con Talía. O que se cague de risa y se platiquen su desmadre entre ustedes. Es que platicamos nuestro desmadre, se caga de risa. Talía sabe lo que... ¿Me entiendes? Lo que fue para mí. Sabe perfectamente mi historia. Y entonces, pues, la neta no, cabo. O sea, está bien padre poder disfrutar esto con ella. Porque, pues, es parte de mi pasado, pero que está en mi pasado, ¿no? Andrade Garretta, ¿es Team Paulina o Team Talía? La verdad es que con las dos la lleva bien. ¡Ay, sí! Pero, último, o sea, tenemos más contacto con Talía, ¿no? Inclusive se escriben y, pues, Talía la neta es... ¿A qué saben los nombres de Erick? Así de pronto. Pero en algún momento sí te cagó estar en una boy band. Lo que no me latió mucho era, la neta, bailar. O sea, la coreografía, sí. Por eso ya cuando... Por eso le hablaron a Tia Andu Berger. Exacto, exacto. Por eso, este... Ya, para el último disco, agarré la guitarra, ¿no? La tibetana. Pero entiendo también la parte coreográfica. Ya ahorita hasta la disfruto. ¿Y en qué momento dijiste a la chingada con Teameriche? Ya me cagaron. Después de Princesa tibetana, ya quería hacer... Empecé a componer, empecé... Porque es una rola de Memo Méndez Yu, del gran Memo Méndez. Ya tenía la inquietud por hacer mi música. Pero en el Inter, cabrón, me ofrecieron los muñecos de papel. Y valió madre, cabrón. Porque... Y ahí fue cuando andabas con Ricky Martin. Exacto. Y ahí fueron... Y siento que tú se lo bajaste a... Exacto. A Tebeca de Alba. Ah, es que pasó. ¿Qué es que? Está bien, está bien, ya de exclusividades, cabrón. Quedamos, quedamos que esa no la íbamos a sacar aquí, cabrón. Tú dijiste que las giras, todo puede pasar. Exacto, ya. Cuarto solo, tú y yo solo. Pues papas. ¿Ya sabían ustedes lo del Ricky Martin acá en corto? Fíjate que era muy raro porque... Pues el güey tenía a sus chavas, cabrón, ¿no? Y era bien pinche galán, ¿no? Y era bien pinche galán. ¿Sí era el que más movía viejas o no? ¿Eh? ¿El que más movía viejas o el que más pegue tenía? Sí, sí. Cabrón. Muy cabrón. El Benny también, la neta, siempre ha tenido mucho pegue. Pero el Ricky sí estaba muy cabrón. Y en muchas ocasiones, que además era buen cuate y reventábamos juntos. Era, ¿qué onda, güey? Vamos, hay unas viejas aquí en el cuerpo. No, no, no. Este, yo no. Me voy a quedar aquí la chingada. Ah, pues, ok. Y yo, oye, güey. ¿Qué vamos a ir? No, no, yo aquí que la chingada, ¿qué? Entonces, pero no. O sea, tú pensabas, todo ese tiempo pensabas que los besos eran de compas, nada más. Exacto. Pero ahí sí ya te agarraste a la gaviota y por eso Enrique Peña Nieto cortó con ella. La gaviota fue antes que, antes que todas. Bueno. Ah, chinga. Bueno, es más, yo saliendo con Angélica fue que le presentamos a Selena a Benny. Porque salíamos los cuatro. O sea, que fue antes de Paulina y antes de la Guzmán. Cuando ella era actriz, nada más. Sí, era actriz, era conductora. Y después coincidimos en la novela, pero ahí ya no, ahí ya no. Y es ahí cuando Enrique Peña Nieto te mandó a marear. Exacto. Tengo entendido. Estarte quieto, cabrón. Y entonces así por las buenas no hay pedo, cabrón. ¿Todo había tablas con Angélica, Anel? ¿Eh? 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 ¿Con Angélica todavía te hablas o ya no? Sí, fíjate que sí, me la encontré, me la encontré en el Baby O hace como, pues qué será, como tres años. Y a toda madre. ¡Es exclusiva! ¡Eric Lubin! ¡Le bajó a Peña Nieto! ¡No! ¡Ya vino a dientro! ¡Te lo juro que no! En los muñecos de papel te dijeron, no vas a hacernos nada más cantante, sino además actriz. ¿No? Actriz. Exacto. Sí, exacto. Fue la telenovela con Lucerito, no sabías quién era quién, cabrón. Pero sí fue como un cambio para ti, porque ya no te aburría tanto de estar haciendo la misma pinche rola, sino te cambió un poquito la dinámica. La neta, me cagó. ¿Te cagó muñecos de papel? Pues es que, la neta, fue como un paso para atrás, ¿no? O sea, otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ya venía de Timbiriche, la princesa tibetana y todo, y pues aquí... Perdóname si te nombro mi muñeco de papel. Perdóname. Mi muñeco del papel. ¿A ti nunca te fue así medio de la chingada con las disqueras o con los managers? Mira, la neta es que la parte complicada es que no recibimos regalías de todo lo de Timbiriche. ¿No recibe nada? Ahorita sí de todo lo nuevo que hacemos, ¿no? Ya de los reencuentros. Sí, yo creo que ahí justicia divina, ¿no? Fue como el universo. Por eso hacen reencuentro cada tres años. Exacto. Ahora sí, la peludurísima oportunidad para ver a Timbiriche. La despedida, ahora sí, ahora sí, esta es la última. Ya, convenzan a Capetillo, a Viv y a Talía para que le renueven un poquito. Entonces, bueno, ¿se te fue chingón con el pinche primer disco de Solista? Sí, muy cabrón. ¿O sí te costó trabajo la parte de la credibilidad que dijeran, no mames, ese güey ya es el de las telenovelas? La neta no, porque jaló muy bien y dentro de todo, pues es un rock pop, ¿no? O sea, no era algo como tan diferente a lo que venía haciendo. No, me fue muy cabrón, toqué muchísimo, fue primer lugar de radio en varios países, de habla hispana, poca madre. Entre mis tantos regalos de ese éxito, este... ¡Ay, ya no transgresividad! ¿Qué pasó? No, esto no sé si decírtelo. No sé si decírtelo. ¿Lo puedes decir aquí entre nosotros qué da? Sí. Si no le dices aquí, ¿cuándo? Nunca. No, es que a lo mejor esta sí me la voy a llevar a la tumba. No, no, dilo. En ese momento, ¿con quién hiciste el amor? Pues sí, me regaló algo bien bonito este... El éxito de este disco, porque una vez estaba en el estado... Marihuana. En el estado marihuana y pues este, me cayó un bizcochito muy famoso, este, que ahorita, pues está... Les voy a dar... Les voy a decir... Es exclusiva. Mery Rubín revela con quién tuvo un amorío. ¿Con qué? Mujer internacional, artista internacional. Pero además fue un amorío... Un amorío... Bonito. Muy bonito de realmente una noche. Ajá. ¡Waltstand! Pues ella ni tenía compromisos, ni yo tampoco. Entonces no hay pedo. Cada quien se fue con su golpe. Salma, increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver. Salma Hayek y Eric Rubín se dieron sus bocinazos. Y era la Salma del Crepúsculo al amanecer. No, antes, antes de que... ¿Cómo había antes? Antes. Ah, de las novelas todavía. No, no, no. Después de las novelas. Es más, ella se fue mucho tiempo a Los Ángeles buscando... ¿No? ¿Y tú te fuiste a producir un disco allá? Y pues yo, exactamente. Y pues... Estuvo... Estuvo bien. ¡Pues! ¡Ómbala! ¡El exclusivo! ¡El exclusivo! Prontamente un millonario francés va a mandar a mandar a otro cabrón. Yo compuse esta rola. No para de llover. No para de llover. La grabamos. La neta, estaba muy orgulloso por el sound, por todo el pedo. Y de repente la subimos a YouTube y empiezo a jalar muy bien. Y empiezo a ver comentarios ahí de... ¿Qué pedo? Esta rola está igualita a la de King. A ver, y otra vez otro comentario. Sí, ya me meto. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Espérate. Esto es neta, cabrón. Entonces, no mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, la chingada. Me meto. No mames, güey. Si se parece, cabrón. No mames. Y te lo juro, o sea... ¿Cómo se llama la carrola? Se llama, creo que Everybody's Change. Imagínate el sentimiento de... Sí, no mames, está cabrón. Porque neta, pues no lo hice a propósito. Se parece mucho... Everybody's Change. Ajá, mi coro a su verso. Y a medida que ya estés más ruthless, pues empezaste a hacer como más colaboraciones con gente, pues con gente que te cae chido, ¿no? Con amigos tuyos y demás. A ver, has hecho cosas cabrónas. ¿Cuál es de las que más te ha gustado? Mira, he hecho, he producido bandas como Neon Walrus, de la parte alternativa, que es de lo que más me enorgullece. Y pues he trabajado con Paco Guidobro, Jay de la Cueva... Pero puro drogadicto. Puro drogadicto. Y la neta, bueno, pues amigas como con Talía, que por ejemplo, pues esa rola que hice con ella no es muy mi onda, pero sí es su onda. Entonces, esto de las colaboraciones te da también la oportunidad de salirte un poco de tu mundo, ¿no? Y explorar otros pedos. Hice una rola, compuse una rola con Maluma, cabrón. ¿Neta? Sí, neta. Se llama Fantasma y es una rola que hicimos con Sasha Benieri, que entonces yo la compuse junto con César Miranda. Se la mandamos al güey y el güey escribió otra parte y grabó su parte y nos las mandó. Y en buena onda, tienen que escuchar a mí acá. No sé si la has escuchado, pero pronto vamos a sacar esto de Raíces. Está muy cañona. Ya hicieron la presentación, ya hicieron unos cuatro son plugs, ¿no? Hicimos un streaming en Click. Ajá. Y ahorita ese mismo concierto ya lo vamos a subir para que toda la gente pueda verlo. O sea, ahorita lo pueden ver en Click y próximamente en el YouTube también. En YouTube, exacto. Y vamos a sacar un disco en un mes y la neta, bien padre, porque pues imagínate alguien que es tan importante para mí, alguien que además... ¿Sí la quieres? ¿Mucho o dos, tres? Algo, algo. Algo. No, está... En verdad, este... Estoy muy orgulloso de ella. Es su vida, ¿no? Todo el día está cantando, compone, toca el piano. Entonces, este... Pues para mí, como todo papá, este... Pavo real. Puta, pues verla realizada, la neta, es de lo más bonito que me ha pasado. Es que crecieron escuchándote ahí dando de gritos y así, ¿no? Entonces, este... Y vean a Nin en la telenovela de Televisa a las nueve y media, la neta. Ya no llevé Televisa y Rubín. No, sí, tienen sus... Casi cuatro millones de rating. Ay, hay días que yo no los tengo. Yo creo que vamos a concluir, pero no sin antes hacerte el reto de que ahora sí te voy a poner mamado, porque ya me tiene hasta la madre verte como estás de casi en los pinches huesos, para que miren... No mames, cabrón, te vas a poner así. Sí, una maciza, cabrón. Cabrón, a huevo, güey. Este... ¿Sí tienes dónde entrenar o no? Sí, hermano, comando. Comando es un sistema de entrenamiento en el cual tenemos dos vertientes. Una donde haces más cardio porque hay corredoras, ¿no? Y otra en donde está más hacia la fuerza. Entonces es una clase grupal de una hora. Tenemos Interlomas, tenemos Pedregal, Polanco. Ahorita acabamos de abrir una terraza ahí en Reforma. Métanse a la página comando... comando con doble M estudio punto com y hay también una aplicación... ¿Y si sirve eso o no? Irán, no más... Para mi cincuentón, nada más, ¿no? La verdad que sí, vengan a probarlo. Además, el primer día de clases es gratis y la neta es que afortunadamente ha conectado mucha gente con este sistema. La pasas bien, ya es una comunidad y la neta puta, qué padre poderle ofrecer a alguien a la gente que le haga bien, ¿no? A huevo, para que se dejen de estar de huevones en su casa. En estas pinches épocas para tener... Que se pongan bien de acá y de acá. Ay, aparte de acá ya tienen en la terraza, ¿no? Ya no hay pedo con eso de las restricciones. No, puta, todos los estudios ahorita estamos al aire libre. Este... Todo el tiempo están limpiando todos los aparatos, las pesas, a la distancia que debe de ser. Muy cuidado para que, pues... Pues eso, no hay pretextos, ¿no? Este... Y la neta puta, sí está muy cañón aventarse todo este trip sin hacer ejercicio, ¿no? Ah, huevo, yo voy a ir para conseguir esposa nada más. Salud mental, exacto. Porque vienen muy buenos bizcochos. Muy buenos bizcochos. Sí, pero tú nada, te fijas en los hombres. Yo me gusta tener que hacer con las mujeres. No, también hay hombres muy guapos como yo y como... Yo voy a ir para subirte el rating. Pero, pues, ya estás, hermano. Bienvenido. Listo, Mionic. Por favor, dime tus redes sociales para que la gente te siga y por fin vuelvas a ser famoso. Eric Rubín oficial y Eric Rubín por todos lados. Ahí, donde esté la palomita y verificado, ahí estoy, la palomita de verificación. La palomita, cuando busquen el canario ahí. ¡Listo! Nos despedimos con el grito de guerra. Tienes que gritar peluche en el estuche. ¡Peluche en el estuche! No, pero ya no deja de rasurarte, Eric. No mames. Es que mira, más atractivo este pedo. No me tengo que hacer nada. Mira, me rasuro en todos lados desde niño. Ya deja de repilar de pinche metrosexual, chingada madre. ¡Gracias!